Comunícate con nosotros, queremos conocer tu opinión. Nos aturó, nos envolvió tanto que no hemos dado continuidad a la encuesta que estamos llevando sobre el tema de pensiones, pero quiero decirles que sigue abierta y que hoy la vamos a cerrar para haber cumplido con una buena cantidad de encuestas, llevamos más de 50 y aparte de eso cumplido también con uno de nuestros televidentes que nos dijo, ustedes deberían de hacer una encuesta para saber qué es lo que piensa el pueblo sobre las pensiones y si está de acuerdo o no la gente con una pensión que traslade dinero de la cuenta privada a una cuenta pública. Así que hoy al final del programa le vamos a dar los detalles. También lo vamos a publicar esto en el Facebook de Así Estamos y le vamos a dar finalización a esa medición hasta este momento por cómo va la opinión de ustedes. Así que puede hacernos llegar también a través del WhatsApp la opinión o a través de las llamadas a pesar de que hablaremos también de otros temas. Bueno, metámonos un poco a las portadas para hoy viernes en la prensa gráfica. La temática gira en torno a la masacre que se ha dado en San Juan o Pico, una nueva situación de violencia en la que 11 personas, 11 trabajadores, 11 personas que estaban realizando un trabajo importante para la misma comunidad, para el mismo pueblo, es asesinada a sangre fría. Jueves trágico, dice la prensa gráfica y también porque cobró la vida de otro policía del 911 en Cuscatanzingo. El presidente de una ruta de buses y dos cobradores también fueron asesinados. Esta fotografía de la portada de la prensa gráfica muestra el momento en el que las autoridades cercaron la zona del asesinato de ocho empleados de una empresa de energía eléctrica y tres agricultores que se supone o hasta donde se tiene la especulación podrían haber sido asesinados por simplemente estar cerca del lugar en la hora equivocada, es decir, podrían haber sido testigos de la muerte de los empleados de la empresa eléctrica y que por eso los asesinaron también en ese grupo porque todavía no se encontraba la vinculación entre los empleados de la compañía eléctrica y estos campesinos, digámoslo así, o personas que estaban ahí en ese lugar. Tristemente, esta nos vuelve a traer esta situación a la realidad que vive nuestro país. Por eso, cuando decimos, sí, hay temas, todos los temas son importantes, pero esta es la situación más complicada para el país. Ya los periódicos a nivel mundial, creo que el New York Times o otro periódico internacional de peso estaba diciendo, ya está confirmado, el Salvador es la capital de los asesinatos en el mundo, algo que nos sigue clasificando. Y claro, esto limita la inversión, limita muchas cosas, nos mantienen una sensación de impotencia, entonces esta situación es delicada. La jueza confirmó también el caso por los ciberataques, continúa el proceso penal contra los acusados de la clonación de las páginas del diario de hoy La Prensa, como otro elemento judicial en las notas de hoy. En el diario de hoy, la portada es concordante con esta reflexión que hacemos, hasta cuándo vamos a tener esto, porque pasará 24 horas y probablemente haya otros asesinatos que llenen las portadas, y este otro de Opico pasará como todos los demás asesinatos de hace un mes o hace una semana, ya no nos volvimos a acordar, pero es porque estamos en la cuenta de muertos y muertos diariamente. El fiscal general llegó hasta el lugar y fue bastante reflexivo, diciendo que era el momento de demostrar realmente el control institucional, una reflexión de un alto en el camino y decir, miren, esto no puede seguir pasando en el país. El fiscal estaba conmovido, pero claro, necesitamos también una reacción positiva de todo esto. Lastimosamente, aquí en este periódico se muestran los cadáveres de esta situación en Opico, en Cuscatancingo también la muerte del policía y como una jornada violenta de un promedio de 28 asesinatos solo ayer jueves, o sea, rebasamos el promedio de 25, que ya era bastante elevado, ahora estamos en 28 y es lo que está publicado en esta madera de diario de hoy. En Diario El Mundo la información tiene que ver también con esta masacre, no podría ser menos, hay otra fotografía al momento de las autoridades buscando las pistas o buscando a los hechores de este crimen. El informe de los viajes del presidente Funes no aparece, reitera Casa Presidencial, ahora sí, entonces sí lo perdieron porque se supone que existía, después que no, que no estaba perdido, sino que no lo encontraban. Esas son las palabras con las que se ha tratado de justificar el menudo problema en el que está también Casa Presidencial porque se supone que se debe guardar ahí la información y no es algo que simplemente uno dice, mire, no hay. Se supone que uno administra la cosa pública y la cosa pública exige reportes y exige un control de todo lo que se hace. Pues veremos cómo se resuelve porque la misma Casa Presidencial ha tenido que informar a la Fiscalía sobre esto para que la Fiscalía investigue y tome cartas en el asunto. 35 millones para ampliar el aeropuerto, se van a invertir 41 en la plataforma logística este año en lo que tiene que ver con la remodelación de este importante punto de llegada de turismo y de mercaderías al país. Al momento que se habla de otros casos de probable corrupción o decisiones que lindan con la ley, a una tienda le perdonaron multas, entenderíamos según lo que hemos leído ahora, a una tienda libre ahí le perdonó, sepa, ciertas multas que les corresponden. Entonces hay que ver si eso es posible o por qué no se aplica lo que se tiene que aplicar. Avancemos y vamos a adentrarnos a la zona digital y vamos a entrar revisando el periódico el faro.net. Aquí hay una nota verdaderamente interesante y lo digo porque hemos insistido mucho, porque a mí no se me olvida el momento en el cual el país dijo hay que reducir las armas, la presencia de armas en el país, se hicieron las vedas de armas, el PNUD, Naciones Unidas, vedas de armas en San Martín, en Santa Tecla, declarábamos áreas libres de portación de armas, yo me acuerdo de todo eso. Llegó el presidente Funes a la presidencia y se le preguntó y va entonces a aplicar ya lo que hay que hacer para desarmar a la población y dijo sí, aquí tengo en mi escritorio la propuesta para que se desarme la ciudadanía y incluso esta nota del periódico digital El Faro lo retoma, pero lo retoma desde el punto de vista que el presidente Mauricio Funes habría registrado más de medio centenar de armas haciendo uso de un permiso especial que le concede la ley. Resulta que Funes posee más de 92 armas de fuego, aunque sólo declaró a probidad una de ellas. Una fuente estatal sostiene que actualmente tiene registradas 86 armas. El expresidente justifica esto diciendo que es por razones de seguridad, pero hay armas de grueso calibre, armas de uso de la fuerza armada, incluso tiene un rifle de los más modernos en el mundo, un FN F2000, que es una de las armas más letales y considerada la mejor arma del mundo en este momento. Y pues eso es lo que tiene el presidente en su haber, dice que son más de 6 mil dólares lo que vale un fusil de estos. Le voy a poner un video, porque este es un fusil que no lo hemos visto en las calles, al menos de la capital ni en ningún lugar, ni tampoco lo hemos visto en manos de la policía. Voy a poner el video, le voy a bajar un poquito de volumen a mi computadora, no creo que oiga el audio, pero para que usted vea de qué estamos hablando. Este es el tipo de arma de las que poseería una el expresidente Mauricio Funes. Habiendo sido un cuestionador del tema de las armas en manos de los civiles y los informes del PNUD diciendo que el 80% o los homicidios se cometen en un 90% con armas de fuego y todos estos análisis, pues bueno, parece que tira 800 balas por minuto este tipo de arma. Bueno, para que compartir con ustedes un poquito sobre esta nota que publica el periódico digital El Faro y haciendo una extensión nosotros, la reflexión también sobre esta situación. Entonces, el presidente que dijo que iba a eliminar las armas resulta que ahora es no solo coleccionista, sino que las usa. Incluso dijo que revelar esta información atentaba contra su seguridad. Diputados piden investigar ingresos de nudistas a cárceles antes y durante la tregua. Aprovechando que no es primera vez que se dan ni este tipo de fiestas ni estas situaciones, ahora pareciera que se justifica o se busca justificar lo visto en el 2012 bajo el tema de, vaya, ya habían habido otras como la de Chalate y creo, es hasta cierto modo y en cierto punto, comprensible tratar de buscar esto como parte de un todo en la historia. Pero no es ese solamente el argumento, porque hay una tregua de por medio. Hay algo que debió haber cambiado esto. Si fue así en el 2004, repetirlo en el 2012 a sabiendas que eso no era lo que había que hacer, creo que es doblemente malo, doblemente equivocado reconocer que se hacía antes y yo lo he hecho o lo he permitido hoy sabiendo que aquello era malo. Pero en esos discursos tratando de defender lo malo es donde el país no encuentra salida, creo yo. Y seguimos chocando contra una realidad allá afuera. Once trabajadores y un policía asesinados y el reclamo ahora también de la diputada de Arena, Marta Eblín Batres, que está en este periódico diciendo que el presidente no debería de estar cubriendo a funcionarios por el tema de las bailarinas. Sobre la elección de Procuraduría, no hubo acuerdo, no hubo todavía un humo blanco para esta elección y nuestra institucionalidad sigue acéfala por cuanto la repartición de cuotas partidarias sigue siendo un problema que no se resuelve por la poca capacidad de la alta política que necesita el país. En contrapunto, encontramos hoy publicaciones sobre la masacre de estas 11 personas en Opico y habla de que esta es la más numerosa masacre ocurrida en lo que va del 2016 hasta el momento. También publica sobre la vulnerabilidad ambiental, un tema de vida o muerte para el país sin duda y se destaca en los medios también la muerte de una activista hondureña, una defensora de los derechos humanos que fue asesinada en Honduras. Esto ha generado diversas reacciones, hasta Leonardo DiCaprio salió reaccionando ante la muerte de esta persona que fue asesinada en Honduras y las autoridades están en el proceso de la investigación. Se trata de Berta Cáceres, una reconocida defensora de los derechos humanos que fue asesinada a balazos. Amnistía Internacional asegura que su muerte fue anunciada desde el momento en el que fue víctima de acoso y de amenazas por su labor en defensa de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Veamos la siguiente publicación, es la de diario1.com que le da continuidad al tema de la porno fiesta y Medardo González, máximo dirigente del partido FMLN, dijo que estas fiestas no fueron prácticas exclusivas de la tregua sino que es parte de una cultura, pues una cultura que llega a todos lados, incluso en las redes sociales, no se lo voy a poner, pero está circulando un video de un diputado masturbándose en la asamblea legislativa, eso está ahí, esto es parte de una cultura que debe cambiar, no es que se justifique, no podemos seguir teniendo estos discursos que justifiquen la realización de las cosas porque así ha sido siempre, esto ya no puede ser, sabemos que ha sido siempre así, sabemos que ha habido acoso sexual, violaciones, diputados, narcotraficantes, de todo ha habido en nuestra cultura, el tema es que no puede seguir siendo así y queremos cambiar la cultura, se aprueba regresar a dar moral cívica y lo que dice el presidente es que no se puede instalar esto porque no tenemos dinero y que hay que dejarlo hasta el 2017 porque no hay dinero para poder empezar a cambiar las cosas en cuanto a moral, cívica, urbanidad, esta cultura a la que se refiere el señor Medardo González. El fiscal en Diario 1 también es retratado hablando de buscarse medidas excepcionales para proteger a la población, dice el fiscal, o sea, este es el encargado de la investigación, tiene que apuntalársele, ahí viene dinero del tema de las telefónicas que van a garantizar supuestamente la contratación de 100 fiscales, se necesita darle más dinero a la fiscalía, pero no solo es, vaya aquí está tu dinerito y ahí ve qué haces, se trata de un país entero comprendiendo cuáles son las cosas que hay que transformar. Y otra noticia muy comentada en redes sociales ha sido el nombramiento del señor René Landaverde, quien hasta hace poco lo veíamos en los medios como parte de la querella en el caso Flores, pues ha sido nombrado dentro del servicio exterior como cónsul de nuestro país. Entonces se genera la especulación sobre su nombramiento, si esto corresponde a su participación como querellante en el caso Flores y si ha sido premiado por el gobierno por el trabajo ahí mostrado. Bueno, así lo comentan algunos. Vamos a las publicaciones de fuera de nuestro país, algunas de las portadas en los alrededores para ver también el vecindario continental como y qué está publicándose. En el periódico El Tiempo de Colombia dice, grabación, pieza clave en captura de Santiago Uribe Vélez. El accionar de los 12 apóstoles se ha caracterizado por un ambiente de amenaza e intimidación de testigos. El caso de Eugenio Eunicio Pineda Luján es el mejor ejemplo para entender la capacidad y terminación de Santiago Uribe Vélez y de los miembros que aún subsisten de los famosos 12 apóstoles, que es uno de los cárteles de la droga y criminales en Colombia. Esto es lo que está titulando hoy y otra de las cosas que publica el periódico El Tiempo es la amenaza de lo que se considera allá en Colombia una emergencia de salud por causa del consumo de heroína. 32 mil consumidores estarían identificados y que usan la droga inyectándose, compartiendo jeringas y entonces todo esto está generando un costo de salud en Colombia, que es lo que retrata también la portada de este periódico. En la situación venezolana, hoy vamos a ver este periódico que se llama Últimas Noticias. Habla de aumento en decomisos de droga. En 2015 las autoridades incautaron 79 mil 568 kilogramos de distintas drogas, un incremento del 61% respecto a lo incautado en el año 2014, dice este periódico en Venezuela. El Heraldo de Honduras está dándole seguimiento al asesinato de la dirigente indígena y dirigente de derechos humanos, Berta Cáceres, que empezó con una conmoción nacional que ha desbordado y ha impactado a nivel mundial. No obstante, las causas del crimen no están muy claras y menos se ha revelado la identidad de los autores intelectuales y materiales de este crimen. Aquí se habla de todas las medidas de protección que tenía, toda la situación bajo la cual ha ocurrido este asesinato y Estados Unidos también ha venido al apoyo de las investigaciones por causa de esta situación. Pues esto es parte de lo que está circulando y está publicado en nuestra región y un poquito más allá. 6 con 35 minutos, momento para que usted participe, para que analicemos los temas de hoy, para que nos adentremos a algunas noticias y podamos crear este punto de encuentro del Poder Ciudadano, como así se está llamando ya a nuestro programa Así Estamos. Comunícate con nosotros. Tenemos también un par de servicios sociales, tenemos por acá dos cosas que queremos hacer de su conocimiento. Uno es una denuncia ciudadana que nos fue enviada diciendo que la alcaldía de San Salvador no ha recogido la basura en la colonia La Rábida. Entonces nos han mandado este mensaje, nos lo mandaron ayer por la noche, nos mandaron las fotos, nos mandaron todo. Entonces es un llamado de atención a quienes corresponde en el recoger la basura. Todavía no son como grandes montones, pero la gente se está quejando de que no se ha llegado a recoger desde el fin de semana y la gente ya está preocupada para que esto no se vaya a convertir en algo mucho más grande. Se supone que los días martes, miércoles y jueves, ha pasado ahí, perdón, desde el sábado hasta, bueno, hasta ayer, así tratando de resumir el mensaje aquí, hasta ayer no se había recogido esto en la colonia La Rábida. Si quiere usted hacer denuncias importantes, si quiere venir a nuestro estudio porque usted cree que es tan relevante que debe venir usted y hacer conocimiento de estas cosas, pues entre a nuestra página web, ahí hay un apartado en el menú que se llama Poder Ciudadano, cuéntenos el caso, cuéntenos la historia, díganos qué es lo que quiere denunciar y le damos el espacio en este lugar. También tenemos una búsqueda y la familia del señor Esteban, que no nos pusieron el apellido, está pidiendo que se le informe. Si usted ve por algún lugar cerca de Apopa, que fue el último lugar donde se le vio, vamos a poner la foto, es esta persona. Si usted lo vio por última vez o lo ha visto, ahí está el teléfono para que informe de esto, 7345-6306. Se va a agradecer mucho cualquier aportación. Ahí está nuestro Poder Ciudadano en la página. Usted entra, dice Poder Ciudadano en el menú y le va a desplegar este formulario. Al desplegar el formulario, llénelo ahí con sus datos. Esto es privado, no se va a hacer público ni va para ninguna red social ni nada, sino para el análisis de nuestro equipo de producción. Y con ese análisis podemos darle el espacio a la denuncia ciudadana que usted necesita. Bueno, hay ya algunas publicaciones en nuestro WhatsApp. Dice, buenos días Rafael, con los obstáculos en las calles es obligación de la PNC. Solo el viceministerio de Transporte puede dar permiso y la PNC sabe que así es. Bueno, entonces que hagan algo. Buenos días Rafa, yo en mi caso mejor que me devuelvan mis ahorros porque mi dinero en manos de estos lobos no es seguro. Aquí la delincuencia es negocio, las telefonías, todos los pandilleros conectados con red. ¿Quién vigila esta venta de armas? Los dueños militares, dice también. Recuerden que estamos en encuestas y quieren hablar del tema de pensiones. Don Rafael, hoy vivimos y dormimos en temor. Salimos a trabajar y vamos a la tienda de la esquina con temor. Mandamos a nuestros hijos a la escuela con terror, mientras el presidente y sus ministros hacen su programa sabatino sin ninguna preocupación e ignorando por completo nuestro clamor. Buenos días, fíjate que yo tengo algo que decía muy importante. Fíjese que los del Ministerio de Salud solo están llamando a médicos que vienen de estudiar de Cuba y ni saben mucho, pero solo a ellos les dan sus plazas y lo demás ahí están esperando. Está mal eso, ¿verdad? Porque bueno, para que un hijo salga de médico se invierte mucho dinero y de repente que las cosas sean así está bastante difícil. Hola, buenos días Rafael, qué barbaridad estamos viviendo. ¿Cuántos muertos ayer? Así estamos de mal en El Salvador, Dios nos ayude. Estos mareros no tienen sentimiento, con nadie hay que proceder diente por diente, matando también a su familia. Yo creo que no podemos estos mensajes tampoco emitirlos así, perdónenme. Buenos días Rafael, el país sigue de luto con tanta masacre, el gobierno es un fracaso total en el tema de seguridad. No se le ocurre que debe hacer un censo casa por casa para conocer los grupos familiares y por lo menos identificar los jóvenes y a qué se dedican, entre otros de los comentarios que estamos recibiendo a través de este sistema que tenemos que es nuestro Facebook. Bueno, adentrémonos un poco sobre esta noticia que tiene que ver con las muertes de las últimas horas y que los periódicos dicen estamos llegando a cerca de 25 o más muertes en el día. Pues se titula hoy los periódicos alrededor de la muerte en San Juan o Pico de estos 11 trabajadores. Entonces, leamos un poco, la publicación de Diario El Mundo dice que una matanza de 11 personas fue cometida en el cacerío Las Flores, Cantón Agua Escondida, municipio de San Juan o Pico en La Libertad. Ocho víctimas trabajaban para la empresa de energía y suministros que se dedica a la instalación de líneas de tendido eléctrico, mientras que tres víctimas más serían simplemente jornaleros de la zona. Los ocho trabajadores entre los 18 y 40 años fueron ejecutados con escopetas y armas cortas. Siete cuerpos quedaron en un solo lugar, otros más unos 150 metros de distancia, mientras los lugareños fueron asesinados a unos 250 metros de los cuerpos de estos trabajadores. La policía confirmó la captura de varios sospechosos en un vehículo, pero todavía esto es parte de los procesos de investigación. Se registraron durante este año 23 crímenes múltiples hasta ahora y esta es la masacre más numerosa. Van al momento 1,432 homicidios desde el 1 de enero a la fecha. El promedio se mantiene en 23 diarios y también se suman a las muertes de lo que se registró ayer un policía que sería la víctima número 10. El agente salía de su casa hacia su trabajo cuando fue acribillado. No le dieron tiempo ni de defenderse con su arma. Esto es otro de los hechos. Esto sucedió en la urbanización Villa Mariona como parte de los hechos registrados ayer. Entonces tenemos ataques a la policía y ataques a estos empleados como lo están retratando los medios de comunicación este día. En la prensa gráfica se dice también 8 de las víctimas eran empleadas de una empresa distribuidora de energía que habían llegado a colocar cables. Los otros tres agricultores fueron ejecutados por ser testigos de la masacre, dice esta nota. Las fotos muestran la cantidad de personal policial que llegó al lugar tratando de contrarrestar si todavía hubiese ahí miembros de los asesinos. Pero hay que ponerse a pensar, si aquí eran 8 sujetos que fueron asesinados, ¿cuántos habrán sido los que los tenían rodeados? Porque 8 ya hacen un buen cuerpo como para defenderse. Pero si tuvieron temor, no pudieron, era porque la situación estaba bastante fuera de control. Y murieron ahí sin prácticamente haber podido ofrecer alguna resistencia. Esta es la situación que está viviendo nuestro país. Aquí hay otros relatos, otra forma en la cual se estaría o se habría cometido esta masacre, esta situación. Llegó también equipo pesado del ejército al lugar y tenían 4 días de estar trabajando en ese lugar con el tendido eléctrico. ¿Y quién sufre al final de cuentas? Pues también la población que se ve privada del recurso y es tan valiosa la energía eléctrica que llevaban ahí. Hola, buenos días, gracias por llamarnos. Buenos días. Un gusto saludarle. Sí, bájele volumen al televisor y hablemos por el teléfono, por favor. Así no pierde el audio. Hola. Ahí estamos. Quería opinar sobre lo que pasó en Opico. Sí, por favor, adelante. Qué grosería. Yo me pregunto por qué el presidente no se pronuncia ante gran barbaridad. Hola. Yo me pregunto por qué el presidente no se pronuncia ante gran barbaridad que está sucediendo en el país. Y si se molesta cuando le prehacen preguntas a uno de sus colaboradores por algo tan absurdo. Y ahí sí se molesta a él. Y no se pronuncia cuando matan a un niño de 12, de 5, hasta de 4 años. Mire, don Rafael, qué grosería. La Biblia dice que en los jóvenes está la fuerza y en los ancianos la sabiduría y están matando la fuerza del país. Y el presidente que tenemos no se pronuncia para nada en eso. Esa es mi opinión de este día. Gracias por llamarnos. Muy amable. Y de hecho, concuerda también con otra nota que está en el blog, en el periódico digital El Blog, que habla de que el FMLN mostró repudio por el asesinato de la señora Berta Cáceres en Honduras, que claro, es un asesinato repudiable, pero no se ha pronunciado con la misma vehemencia a los asesinatos de todos los días acá. Claro, esta es parte de esta política, ¿no? Que es una política que aprovecha luces y cámaras, pero no una política reflexiva sobre el día a día. ¿O es que acaso quizá nos hemos acomodado tanto que, bueno, es más impactante lo que sucede en un asesinato en otro país que lo que pasa acá? No sé, pero esta es la situación de la angustia en la que estamos viviendo y que queremos que se haga algo y que nos pronunciemos y que realmente reflexionemos sobre lo que está pasando en el país. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Un gusto. Recepciones a su programa. Dígame. Mi opinión para este día, con respecto a las masacres que están pasando, a lo que yo vi anteriormente, la heroica, como se llama, periodista que le afrenta con respeto al señor presidente y al señor ministro. Era justo lo que ella estaba preguntando. No era manera para que un señor presidente le respondiera de esa manera. No le estaba faltando el respeto. Era su trabajo, por un lado. Por otro lado, ¿hasta cuándo van a aceptar los señores del Ejecutivo que las maras no tienen derechos, no tienen territorio, como dijo el señor ayer en una entrevista, uno que fue guerrilleros? Yo digo, no, pues sí, digo, pero es que no les pagaron la renta, no les pidieron permiso, ahí es el territorio de ellos, perdónenme, aquí no tienen territorio los mareros. Aquí se han hecho, la fuerteza es la que prevalece y dónde está la autoridad del gobierno. Muy bien, gracias por llamarnos. En otra de estas notas que evidencian lo sucedido ayer, realmente hay un drama humano que debe movernos y creo que en la medida en que nos adentramos a los dramas humanos, como el de la niña de 11 años asesinada porque entró a cortar unos pitos o porque había una pelea en la familia X y el vecino, pues a ver si esto nos conmueve. Dos de los trabajadores asesinados ayer apenas estaban estrenándose en el trabajo. Esta nota de la prensa gráfica destaca las declaraciones de la madre de una de las víctimas diciendo que estaban estrenando el casco que les habían dado. Gerson Carías, de 26 años, y Eric Durán, de 24, recién estrenaban su casco ayer para trabajar junto a su primo Marvin Durán, de 27, excavando en la calle principal del Cantón Agua Escondida de San Juan o Pico, en La Libertad, para colocar los postes del tendido eléctrico. O sea, esto es el futuro, los muchachos necesitan trabajo. Aquí encuentran un trabajo y en el primer día de trabajo los asesinan. Es decir, este es el futuro para el país, esto es lo que se está construyendo y no nos motiva a hacer más. Uno entonces puede preguntarse qué vamos a hacer. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Discúlpenme, qué tremendo que la delincuencia le ha declarado la guerra y la pena de muerte al pueblo salvadoreño. ¿Quién por nosotros, hombre? ¿Quién, hombre? Yo creo que fueron guerrilleos estos señores por gusto. Estrategia de guerrilla, hombre. Y no se pueden desenvolver en eso, hombre. Mire, yo creo que ya no podemos vivir aquí en el país. Hombre, qué terrible. Nadie, nadie del gobierno, hombre, hace algo, hombre. Esto es injusto. Están desangrando al pueblo. La delincuencia le ha... Se habla de la pena de muerte. Pero para la delincuencia no hay pena de muerte, pero la delincuencia le ha declarado la pena de muerte al pueblo. Qué terrible, hombre. Gracias. Gracias por llamarnos. Alguno WhatsApp dice, Dice, entre otros comentarios, este televidente. Dice, mi opinión es que se debería hacer una consulta pública a los que somos cotizantes, hablando de las AFP, pues de nuestra afiliación y de nuestro dinero debe depender la decisión. No es el dinero de ellos, sino el de los trabajadores. Yo concuerdo en gran parte con eso. Si al que hay que preguntarle es al dueño de la plata. Buenos días, Rafael. Aún no entiendo dos cosas. Una es cómo se refleja en una encuesta de un rotativo que lo que hace el Ejecutivo está bien. Y dos, dice, cómo el diputado del FMLN mata, Guillermo Mata, me imagino, señala que el problema no es el plan de seguridad porque internacionalmente ha habido una excelente crítica a favor del plan. ¿En qué país estamos viviendo? Pues no sé qué rotativo estaba leyendo, porque lo que se ha dicho hasta ahora era que las cosas no están siendo bien evaluadas. Muy buenos días, Rafael. Qué desgracia la que vivimos en nuestro país. Esto ya se salió del Guacala, de este gobierno del FMLN. Con respecto a la masacre de ayer, esto es el plan El Salvador Seguro, que mejor renuncien al gobierno. El Salvador llora estas inocentes muertes y el gobierno no hace nada. Rafael, si esto no es un estado fallido, entonces, ¿qué es? Pregunta el televidente. Dice, buenos días, aquí el respeto. Aquí nos está mandando algo de un blog. Dice, aquí el respeto, el presidente quiere que mal mejor lo premien con honor y le den un más armamento, que sigan acabando con los antisociales. Dice, bueno, no le entendí el mensaje, pero gracias por enviarlo. Buenos días, Rafa. ¿No sería mejor que desbloqueen los 900 millones congelados y dejen en paz nuestras pensiones? Saludos, dice. Pues lo pueden hacer. La misma corte ha dicho, no tiene que ver con los 900 millones, siéntense a renegociarlos, platíquenlo, apruebenlo. No es la corte, no están bloqueados en ningún lado. Ni 900, ni 1.200, ni 2.000 millones. El tema es que no hay voluntad de sentarse a la mesa porque son dos que creen que negociar políticamente es debilidad. Y veamos cómo estamos. ¿De qué sirve comentar si no lo lee? Dice, bueno, ya llegué hasta ahí. Los estamos leyendo poco a poco. Tengan un poco de paciencia. Buenos días, Rafael. Estamos luto a diario. Nuestro pueblo sangra y nadie hace nada. ¿Y por qué el señor Derechos Humanos no se pronuncia? Es que la gente trabajadora no tiene derecho. Qué tristeza, dice esta otra persona. Buenos días, don Rafa. Rafa, déjeme decirle que tenemos un presidente sinvergüenza. Buenos días, denuncia ciudadana. No hay servicio de agua desde hace un mes en San Jacinto, en la Colonia América. Un mes sin agua. Pues para anda el saludo y la petición, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las acciones violentas de las maras extorsiones y guerra frontal al gobierno de la que hacía el partido de gobierno cuando era guerrilla? Como que tuvieron buen maestro los mareros, dice. Buenos días, don Rafael. Usted ha visto la película de los recaudadores. Pues esa se está dando en nuestro país. Se trata del tráfico de órganos. Todos los días están desapareciendo, no menos de 20 personas. Y ya no se denuncia por amenazas. Y matan a alguien para que crean. Entonces, no solo se trata de las personas muertas que vemos en la televisión, sino que hay mucho más. Es difícil, ¿no? Pero la gente, pues, se encuentra por todos lados lo complicado de este tema. No es sencillo. Pero tenemos que resolverlo. Pero negarse a resolverlo cuando han habido ofertas, estrategias, y hay ejemplos que en otros lados se ha podido resolver, es donde uno no entiende cómo no pueden abrir la puerta y decir, sentémonos a la mesa con quienes pueden resolver las cosas. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión.